Hola gente de YouTube, ya me conocen, soy Lea, y estamos con un amigo que... ¿dónde se metió? Bueno, estamos en Iskiblog, se llama Raku, Raku525 creo Bueno, a este no me complique, ya sé cómo se dice, Mateo 201, 201 Mateo 2000, Mateo 20, 11, no sé qué cosa A ver si cualquiera me la mandé Bueno, hoy estamos con Raku Saluda a YouTube Saluda a YouTube Ahí puso nomás hola Hola amigos, pone Bueno, acá puse el piso de COVID-193 porque se nos llama COVID-193 en construcción Bueno, no sé, voy a mirar lo que tengo en el cofrecito ¡Oh Dios santo! ¡Saco mucho, soy rico! Bueno, acá conseguí full diamante, casi Porque no estoy encantado de los pantalones Las otras dos cosas sí, pero los pantalones y los botas no ¿Listo? Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo ¿COVID no tiene... no... ¿tienes pico? Sí Sí, sí, tengo pico La palo, ven Ok Bueno, y las películas Tonto, tonto, nada, eh Raku Hago transición O un corte, ¿ok? Hago transición O un corte Bueno, corte Oye ¿Esto está en corte? ¿Esto está en corte? Corte Eh... no va el corte Espérate Que esto... Diez No, que mierda no anda No anda el corte Bueno, acá tenemos tres carteles ¿Me pueden poner en los comentarios cómo se craftean los carteles? No sé, no habitación Que le estamos agrandando No sé, él dice Ah... Voy... Quiero ir a hacer una cosita Y me van agrandando la habitación Al final Algo y desesperado Es algo bueno Y me pone ok O sea... WTF 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 O sea, se escribe WTF En... Monkey's Dead Monkey's Dead Oye, por Mateo Ok Bueno, esto es ahora lo que quería decirles Es que... Bueno, este es uno de mis amigos de Mateo 2000... Ay Dios, ya me hicimos cosas Y bueno, acá con el hombro araña todos despedimos Sí, sí, dale, termina el video así quiero seguir jugando Minecraft Bueno, él está manejando ahora mismo los controles Bueno, a ver... Están apoyando sus pies por... Mira, se empiezan apoyando los movimientos Se controla el magno más Así que... Chau, chau Bueno, esperen Mira, mira cómo maneja la araña La araña es super Super araña maneja todo Maneja el control de Minecraft La t7m está agrandando el dedito Jugando preto Vamos a subir Pero el control de te no sirve para saltar Bueno, nos despedimos, ¿sí o no? Bueno, chau, chau